Estar a grabar. Y decimos, hay una propiedad que indica de las fracciones que toda fracción, toda división de fracciones se vuelve multiplicación al voltear sus términos. Que quiere decir, el numerador se vuelve denominador, y el denominador se vuelve numerador. Coloco paréntesis. Y vuelvo a aplicar la regla que vimos en el anterior ejercicio. Ver si hay simplificables entre sí. Simplifiquemos. Son simplificables, sí, mitad de 12, 6, mitad de 10, 5. De manera cruzada también hay simplificables, quinta 1, quinta 3. Hay simplificables, veamos, mitad de 6, 3, mitad de 32, 10, 6. No se pueden simplificar estos tres porque ambos están como numeradores. No se puede simplificar tampoco en el 3 ni el 16 porque uno tiene tercio y el otro tiene mitad. Como no hay más simplificables, hallamos el resultado final, primero aplicando la ley de signos. Más por menos, menos, y multiplicamos los numeradores, 3 por 3, es 9, sobre 1, por 16, 16. Y ahí termina nuestro ejercicio de división de... Gracias. 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 Gracias.